Esta semana en TenBall, Emily crea lindas bisuterías. Si el trabajo desempeña un abogado, es la profesión que nos trae nuestro amigo Angelo. Stacy nos prepara un delicioso chocolate. Fuimos a clases de ballet en Array Hand. TenBall, a las 11 de la mañana por CERTV. Producción Nacional No Tóxica.